Gracias por estar con nosotros en Ver y Creer. Si nos ubicamos exactamente a la mitad del Mediterráneo, nos encontraremos con la isla de Sicilia debajo de la bota italiana. Y justamente abajo de Sicilia, y precisamente arriba del norte de África, hay una pequeñita isla, es la isla de Malta, conocida en todo el mundo por los caballeros hospitalarios de la Orden de Malta. ¿Quiere conocer esta historia? ¿Conocer la isla, su catedral dedicada a San Juan Bautista? Conózcala. Esta es la historia. La isla de Malta es un sitio único, testigo y protagonista de uno de los acontecimientos históricos más importantes en defensa de la cristiandad. Los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén, que habían tenido que salir de Tierra Santa en el año 1291, tras la pérdida de El Kerak, su último bastión en Oriente. Lograron instalarse en la isla de Rodas en el año 1310, pero en 1522, luego de resistir durante seis meses el ataque del emperador otomano, Solimán, el Magnífico, tuvieron que abandonar Rodas. Durante ocho años estuvieron sin territorio, hasta que el rey Carlos I de España les cedió las islas de Malta, cómino y gozo en el archipiélago maltés. Los caballeros hospitalarios tomaron posesión de su nueva sede en 1530 y agregaron a su orden el nombre de Malta. Luego de 35 años, el 18 de mayo de 1565, el mismo Solimán, que los había derrotado en Rodas, volvió a atacarlos en su nuevo territorio a fin de penetrar a Europa por la única vía de acceso posible, la isla de Malta, en el centro del Mediterráneo, entre el norte de África y Sicilia. Durante el gran sitio de Malta, al mando del heroico gran maestre de la Orden, Jean de la Ballet, se enfrentaron 6.100 cristianos a 48.000 sarracenos que sitiaron la isla con 250 embarcaciones, la flota más poderosa de aquel tiempo. Los fuertes de San Ángel y San Elmo fueron decisivos para soportar el sitio durante tres meses y concretar la defensa de Malta y de la Europa cristiana con la derrota de los turcos. Terminadas las batallas, los caballeros hospitalarios desarrollaron la ciudad capital y la nombraron La Balleta. En honor del gran maestre, edificaron grandes palacios, hospitales, enfermerías e iglesias, llevando a Malta el esplendor que hasta ahora conserva como un tesoro de la humanidad. La Co-Catedral de la Balleta, dedicada a San Juan Bautista, patrono de la Orden de Malta, es una obra de exquisito valor artístico por las pinturas del Caravaggio, que contiene en su interior, por su arquitectura y por su perenne testimonio en defensa de la fe. La Co-Catedral de la Balleta